Hemos tenido eficacia en los momentos importantes y nos hemos encontrado con esa jugada que nos ha venido muy bien. A partir de ahí yo creo que el equipo ha ido creciendo, se ha ido soltando y hemos podido ver que el equipo se ha encontrado. Hay que valorar tanto los que han salido de inicio como los que han salido de banquillo y los que se han quedado sin jugar. Siempre vengo diciendo que están trabajando muy bien y eso es una muestra la de hoy. ¿Qué es lo que más valoras de lo que ha pasado en estos dos últimos partidos? Creo que el equipo cada vez va mejor, nos estamos encontrando con lo que buscamos. Poquito a poco creo que vamos encontrándonos mucho más y eso es muy importante. Al final también los resultados nos ayudan a soltarnos, a tener esa confianza que muchas veces se hace falta. Y bueno, vuelvo a decir, estoy muy contento por los chicos porque trabajan diariamente para poder conseguir lo que están consiguiendo a día de hoy y eso es muy importante para mí. Bueno, cuando pasó el partido de Santo Domingo en Alcorcón, predecías un poco que tu deseo era volver al origen. ¿Se está consiguiendo o lo está consiguiendo el equipo? Bueno, nos queda. Hay que trabajar. Creo que el equipo lo está haciendo. Hemos conseguido tanto fuera como dentro de casa. Ahora tenemos un partido muy importante en casa. Esperemos seguir ofreciendo lo que estamos ofreciendo de juego y bueno, esperemos disfrutar la semana que viene de un buen partido y entendemos que estemos a un buen nivel porque creo que el equipo está ahora mismo en un nivel físico bastante bueno. Aparte luego estamos encontrándonos con el balón, estamos haciendo las cosas bien. Creo que es el momento importante y hay que seguir ofreciendo y seguir jugando de esta manera. Hoy se ha hecho historia, míster, no sé si lo sabías. Es la primera vez que el Huesca deja 16 porterías a cero en una misma temporada en el fútbol profesional. ¿Qué te dice a ti este dato? Bueno, yo creo que es algo muy importante. Creo que es un equipo que ofrece muchísimo, un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que tiene capacidades ofensivas y defensivas muy buenas y ha habido momentos durante la temporada que no nos hemos encontrado y no ha habido esa suerte. A partir de ahí pues creo que tenemos que seguir con la misma dinámica que tenemos a nivel de sacrificio todos en defensivo porque tenemos una capacidad muy buena. Están ahí los números. Creo que hay que seguir, hay que seguir ofreciendo esas porterías a cero y hay que intentar pues eso, seguir sumando victorias, intentando ofrecer algo más en ataque, que creo que el equipo también está capacitado y encontrar ese equilibrio que muchas veces durante la competición es muy difícil de encontrar. Creo que el equipo está preparado para ambas y estoy muy contento por ellos porque se lo merecen, porque sé lo que sufren, porque sé lo que muchas veces cuando el jugador intenta se transmitir y muchas veces no llega. Por eso estoy muy feliz por ellos a día de hoy porque están trabajando todos a un nivel muy alto y me gusta cuando dan esa imagen y por lo menos les salen las cosas bien porque es algo muy importante para todos. Has hecho un doble cambio nada más arrancar la segunda parte. Da la impresión un poco de que haya funcionado todo bastante bien. ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión? Bueno, creo que éramos capaces de tener el balón pero no teníamos profundidad. Si es verdad que creo que estábamos abusando muchísimo del balón entre líneas al pase al pie y creo que teníamos que ser un poquito más verticales en esas situaciones. Teníamos que generar el juego por dentro, que sí lo podíamos generar, pero teníamos que estirar un poquito su línea defensiva. A partir de ahí pues creo que tanto Daniel como Joaquín nos han dado un plus esa segunda parte y bueno, creo que muchas veces eso forma parte de tener un grupo o una plantilla muy buena y amplia para poder buscar soluciones y así ha sido. En la previa decías que hasta ahora no habían caído mucho los detalles del lado del Huesca. No sé si tiene alivio a ver que de vez en cuando, o que hoy ha pasado, que ese detalle ha caído. Bueno, sí, está claro que bueno, que hemos tenido situaciones de detalles. Hay que seguir trabajando, hay que seguir siguiendo con ese estado de ánimo positivo e intentar ofrecer siempre lo bueno. Estoy convencido de que si trabajas a nivel positivo te lleven en cosas positivas y forma parte de ello. Veo al grupo muy animado, veo al grupo fuerte, veo al grupo pues con una sensación muy buena y eso es muy importante para nosotros porque bueno, si creemos y seguimos trabajando así, pues bueno, cosas buenas están por venir. Siempre se dice que se juega todas las últimas diez jornadas. Hoy se ha arrancado esa zona del calendario. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo está respecto a lo que tú quisieras? Bueno, ya sabéis, yo siempre digo que el equipo va dos partidos tarde. ¿No? Siempre me gustaría tener algo más. Pero bueno, forma parte del campeonato. Sabemos que el campeonato es muy duro, sabemos que todos quieren ganar. Hay equipos por arriba que también les está costando. Eso forma parte de intentar sacar nuestra mejor versión, intentar sacar nuestro mejor nivel y de no parar de pensar para intentar ofrecer algo más. Creo que esto forma parte de la segunda división española, por algo es una de las mejores del mundo y donde hay muchísima igualdad. A partir de ahí intentar pulir detalles y pensar ya en el próximo partido. ¿Ves al equipo cómodo tácticamente? Sí, yo creo que el equipo... Yo estoy contento con el equipo porque bueno, al final creo que tener diferentes... Trabajando cuatro meses que llevamos, poder jugar diferentes sistemas, diferentes formas, pues yo creo que el equipo pues tácticamente es un equipo muy inteligente y eso es que el jugador asimila muy bien el mecanismo y el automatismo. A partir de ahí me siento cómodo, nos sentimos cómodos, creo que el equipo va jugando de una manera o va jugando de otra y eso es muy importante, poder tener variantes en sistemas. Eso es algo muy importante y a partir de ahí los veo cómodos. Sabemos que la competición es exigente, no nos podemos relajar porque sabemos que si nos relajamos ya sabemos lo que pasa y a partir de ahí pues bueno, a descansar y a preparar el partido de la Almería para nosotros pues como un partido muy importante en casa para seguir creciendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo un especial cariño siempre a Málaga, no sé por qué, pero siempre lo he tenido. Bueno, sí, tengo un piso aquí y siempre viajo, vengo mucho y sé que siempre tengo un cariño muy especial. A partir de ahí, pues bueno, son situaciones del fútbol, son situaciones del fútbol. A partir de ahí pues yo estoy convencido de que no hay nada más que ha sido una maravilla pues escuchar que la gente pues estaba apoyando al equipo y a lo último pues bueno, son situaciones que son un poquito más difíciles, pero la unión creo que muchas veces eso es muy importante, es un club enorme y bueno, estoy convencido de que poco a poco pues va a salir de esta situación. Pero bueno, porque sé que también la gente trabaja mucho y sé que no es fácil. A partir de ahí, pues bueno, como siempre digo, pues le deseo todo lo mejor y bueno, hoy estábamos enfrentados por eso. A partir de la próxima semana le deseo todo lo mejor, sí. ¿Sí? Sí, gracias chicos y mucha suerte. Buenas noches, arrancamos con la rueda de prensa pospartido Málaga-Huesca. Cuando queráis empezamos con el turno de preguntas. Enrique Aparicio, Cadena 0. Hola, buenas tardes, Míster. ¿Qué explicación le puede dar al partido lo que ha ocurrido hoy a la situación del Málaga en general? Bueno, pues yo creo que lo que… Buenas tardes, lo que habéis visto, me imagino. Bueno, la misma opinión que yo, creo que un buen primer tiempo, que lo hemos acabado muy bien y luego un segundo tiempo, pues que bueno, te hacen ese gol. Dos goles pronto y es un mazazo y obviamente a partir de ahí pues el partido es otro, ¿no? Más corazón que cabeza y visas un poquito la valoración y la lectura objetiva del partido, ¿no? ¿Y cómo está usted? Pues mal, ¿cómo voy a estar? Al final, como estamos todos, ¿no? Teníamos mucha ilusión nuevamente. Éramos optimistas, éramos optimistas en el descanso porque el rival no nos había tirado, nosotros estábamos, hemos tenido dos o tres opciones bastante buenas, estábamos creciendo en el partido, estábamos llegando bien. Y bueno, y sales con la máxima ilusión al segundo tiempo para seguir en esa dinámica y bueno, y encajas pronto y obviamente es un mazazo, ¿no? Y bueno, posiblemente si irías primer clasificado, pues eso no te afecta tanto, pero cuando además estás en la situación que estamos, pues lógicamente a nivel emocional el equipo se resiente, ¿no? Como así ha sido, ¿no? Y encima te meten el segundo rápido, pues obviamente luego corremos, hay corazón, pero obviamente es difícil más ante un equipo de estos, ¿no? Con mucha experiencia y con mucha calidad en sus jugadores, ¿no? Javier Autista, COPE Málaga. Hola Nacho, ¿qué tal? En directo para COPE Málaga te lo tengo que preguntar, evidentemente son ya muchos partidos sin lograr esa victoria, el ambiente del público, la circunstancia que el equipo lo tiene todo negado. Le pregunto si se siente con fuerza para continuar, si entendería que el club le dijera de un cambio, no sé, le pregunto por su situación a día de hoy. Bueno, mi situación es de tranquilidad, de tranquilidad. Por supuesto que fuerzas, obviamente. Sé lo que es esto y ya llevo unos cuantos años encima y sé lo que es esto, que son momentos difíciles. Pero, por supuesto que desde mi posición lo único que voy a transmitir es optimismo, trabajo y buscar soluciones, que para eso estoy, ¿no? A partir de eso ya esperaba, ya que es la pregunta un poquito recurrente, ¿no? Del cambio de entrenador. Disculparme, pero no es un día para mí feliz. Y hablar de mi puesto de trabajo yo creo que yo os entiendo, pero no voy a responder jamás a esta pregunta, ¿no? Se tomarán decisiones y ya está, pero no me pidas a mi opinión, como voy a entender que se me despida, como tampoco lo entendería tú o usted, ¿no? Por lo tanto, perdonadme, pero esta pregunta no me la vais a hacer porque no la voy a responder, porque no creo que además tiene ningún sentido. Sé que es la que toca y la recurrente, pero disculparme en ese sentido. ¿Vale? Gracias. Juan Carlos Citado, Canal Subradio. Buenas, Nacho. En directo para la gran jugada de Canal Subradio. Estamos en una situación, la verdad, que bastante triste. Y yo creo que hoy queda muy señalada la plantilla y sobre todo ciertos elementos de la plantilla. Y sobre todo con actitudes como al final, donde solo unos pocos se han quedado para dar la cara. No sé qué se puede hacer contra esto porque lo que estamos intentando ver, ha habido cambio de entrenador y tal, que es que la plantilla no está dando la cara. No sé cuál es la situación. Ya le digo, lo siento, pero es que creo que es un día muy triste para Málaga y el malaguismo. Sí, yo claro que lo entiendo. Yo no soy malagueño, pero trabajo en el Málaga y claro que estoy triste. No sé, jugadores señalados, jugadores que tal, no lo sé. Yo creo que los jugadores son los primeros que quieren ganar y tienen que ganar. Porque al final también su futuro depende de los resultados, como depende el mío y el de todos. Podemos estar más acertados, menos acertados y obviamente claro que el malaguismo está triste como lo estamos todos. A partir de ahí, pues bueno, queda o darnos todos cabezazos o entender todos que estamos en una situación complicada y que tenemos que salir de ella. Isa Sánchez, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas, Nacho. La idea que le están preguntando nuestros compañeros, esta desesperación que al final intuyo que puede ser un poco lo que definirá el momento en el que está el vestuario. ¿Esto cómo se arregla? ¿Por qué trabajo? Ya llevamos varias semanas, ya llevamos diciendo en varias ruedas de prensa previas de partidos que era importante, que había que buscar el triunfo. Además, ¿cómo se soluciona todo esto? Que es un poco lo que también se estará preguntando la afición que ha salido hoy de la Rosalete. Sí, claro, ojalá, ojalá, te podría decir, mira, haciendo esto, el viernes que viene vamos a ganar, lógicamente. No nos queda otra más que seguir analizando qué es lo que está pasando. Claro, es que también entiéndeme la línea tan estrecha que hay entre caer a un lado, caer al otro. Nosotros, repito, en el descanso nadie podrá decir, nadie, que los primeros 45 minutos del Málaga no han sido buenos. Nadie. ¿Vale? Entonces, claro, a 45 minutos estamos satisfechos. De repente salimos, una jugada desgraciada, se nos viene todo encima. Y cuando sabes que has hecho las cosas bien, sales al descanso, venga, que sí, que sí, que los tenemos ahí, que los tenemos ahí, y te encuentras con una jugada desgraciada, porque cuando estás en esta situación todos son desgracias, se lesiona Jairo. Luego la jugada esa del 0-1. Bueno, pues te ocurre una jugada desgraciada y eso emocionalmente, claro, que duele. Y te toca. Y luego, además, pues ya empiezan jugadores mercenarios, jugadores no sé qué, jugadores no sé cuántos. Entender que también muchas veces no nos ponemos en el pellejo de los profesionales, que también somos personas y nos tiemblan las piernas y nos tiembla el pulso cuando tenemos un ambiente así. Que entiendo a la gente, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que solucionar esto. Y el trabajo que te voy a decir, no tengo, ojalá tendría, si tendría la solución, ya la habría puesto. Emilio Guerrero, COPE, Málaga. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar un poco por la idea inicial del planteamiento que ha realizado con Andrés Carlos, al principio, cuando hacemos la porra con el tema de la alinación y demás. No sé si vamos a jugar con línea de tres, con casi atrás, finalmente ha optado, creo que, por la línea de cuatro. ¿Qué intentabas con Andrés Carlos del lateral derecho en ese inicio de partida, además haciendo dos laterales en el banquillo como Ismael Casas y Alex Benítez? No, pues defender con cuatro y atacar metiéndose el dentro para la salida de tres. Ese era un poquito el objetivo, porque defensivamente sé que va a ser un jugador solvente, que nos va a dar consistencia, como así ha sido. Y ofensivamente, pues nos va a permitir tener buena salida ante su presión, que saltaban mucho los extremos. Y bueno, esa era un poquito la idea. Juan Carlos Tirado. Nacho, de nuevo le pregunto y le reitero, porque acaba usted de comentarlo, por ejemplo, gritos de los aficionados contra la plantilla, gritos que se han producido al final del partido. Es decir, durante el partido creo que la afición ha estado ejemplar, paciente, generosa incluso, porque aludió usted al fallo, es que son fallos consecutivos. Y muchas veces fallo, no quiero utilizar otro, un término muy peyorativo, pero que son fallos que se vienen produciendo y la afición aguanta hasta el final. Y me vuelvo a reiterar, por ejemplo, en ese dato. Creo que hoy la plantilla debería haber aguantado ese chaparrón. La ha aguantado la mitad. Hay otra mitad que no lo ha aguantado. Es que no hay nadie ahí que ponga ese orden. Es que, porque para mí, el problema lo estoy viendo en una gestión de vestuario, que no sé si es responsabilidad suya, de los veteranos o no sé de quién es, porque yo sé que los jugadores salen a ganar los partidos. Porque lo hacemos nosotros los partidos de soltero y casado. Pero es lo que se entrene o lo que se cueza durante toda la semana. Y perdónenme, pero por ejemplo, fallos como los de Dani Barrio, muchas veces los achaco a fallos de concentración, de tensión, de no saber lo que se está jugando. Que es que este Málaga ahora mismo se está jugando el poder bajar a Primera Federación. No sé si en ese vestuario alguno no se entera. Perdónenme que sea así, pero es que es lo que me está llegando a mí del aficionado, que hoy se va hecho polvo a su casa. No, no, que yo lo entiendo y estoy de acuerdo con usted que al final del partido hay que aguantar ahí como campeones. Y yo no me fijo porque yo no me quedo ni para lo bueno ni para lo malo. Pero entiendo que el equipo obviamente tiene que responder un poco a la afición. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. En cuanto a los errores que me dice de concentración, que sí somos conscientes. ¿Se cree usted que no somos conscientes de lo que nos jugamos todos? Yo como entrenador, los que tienen contrato, los que no tienen contrato, los jugadores que están cedidos, todos nos jugamos algo. No es un problema de actitud. No es un problema de actitud. ¿Usted cree que el jugador no está corriendo dentro del terreno de juego? Que está dejado, que no está... ¿Usted sabe como yo que el jugador no es una cuestión de correr? Claro está. Yo puedo... De la semana no estoy pendiente a lo que me diga, puedo correr, pero como decía, creo que no es una cuestión de correr. Sí, 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 desde luego, desde luego. Yo lo que quiero decir es que a ganar salimos todos. A ganar salimos todos. Pero es esa situación, es decir, estamos ya durante toda la temporada viendo fallos de concentración. Y fallos de concentración que son importantes. Y que muchas veces yo lo achaco, a lo mejor desde mi cultura futbolística, a que durante la semana o no se ha estado atento o no se ha preparado. No lo estoy culpando a usted. Usted lo puede hacer, pero es lo que digo. Y usted me lo acaba de decir ahora mismo. Usted, para lo bueno, para lo malo, se retira. Pero esos mismos jugadores que antes se iban con el megáfono cuando se ganaba, ahora se quitan de en medio. ¿Y por qué no hay nadie que le diga, no, no, aquí hay que aguantar el chaparrón de todo? Es que yo el temor que tengo es que veo que ese vestuario, a lo mejor, algunos no son conscientes de lo que se está jugando este club. Es lo que le quiero decir. Y perdóneme, le vuelvo a decir que sea así, porque esta preocupación que yo le he traslado es el bombardeo de aficionados que me está llegando con esta preocupación. Y yo estoy aquí para trasladarle esa preocupación. No, que yo le entiendo y estoy de acuerdo en muchas cosas con usted. La falta de compromiso, de concentración, de responsabilidad de cada uno, es la de cada uno. O sea, yo ahí no puedo entrar. Yo sé cómo soy yo y por supuesto que nosotros tratamos de entrenar cada día todos los aspectos del juego a nivel emocional, a nivel... Pero también quiero que entienda que, entendéndole ya a usted, que haces 45 minutos buenos desde mi punto de vista y luego en un minuto se te va todo a la mierda, con perdón, se te va todo a la mierda por un error que no debe de ser así, pero es acumulable, 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 acumulable y eso por luego te pesa y el equipo contrario se aprovecha. No sé qué más decirle, no sé qué más decirle. Trabajamos, entrenamos y bueno, estamos donde quizás merecemos estar, por eso estamos ahí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a seguir y yo le aseguro que voy a intentar poner soluciones a nivel futbolístico y obviamente, por supuesto que el gesto sea de final del partido, creo que tenemos que ser ahí lo suficientemente responsables como para hacer lo que pide usted y lo que pide la afición que... Pero también hay que ponerse en el lado del jugador, ¿vale? Yo lo entiendo, pero el jugador está muy jodido también, ¿vale? Y si entra ese vestuario se daría cuenta de que no es que no haya responsabilidad, que no son conscientes de lo que... No, ahí están jodidos y ahí no están bailando, ¿no? Entonces, yo entiendo a usted y entiendo a la afición, pero también me pongo en el punto de vista del jugador que es duro. ¿Qué es duro? ¿Por qué? Porque queremos ganar y nadie más que nosotros de dar una alegría a la afición y otro palo, y otro palo, y otro palo, y eso no es fácil de gestionar tampoco. Juan G. Fernández, Radio Mercado. Buenas noches, Mister. Hablando de entender, entiende Nacho que gran parte o parte de la afición piense que el crédito del entrenador está agotado después de esta serie de resultados y, por otro lado, la semana pasada hablaba usted después de perder en Fuenlabrada, que estaba inquieto y tal, preocupado. ¿Qué grado de preocupación tiene Nacho González después del partido de hoy de estar ya a seis del descenso y ver como ejemplo Mirandés o el Sporting han goleado este fin de semana y parece que reaccionan y el Málaga sigue un poco en el cefalograma plano? Juan G. Vale, primero me has dicho del entrenador, ¿no? Que no voy a hablar, como he dicho anteriormente. ¿Y de lo que viene a ser la afición de... Creo que la afición no le puedo dejar de creer en usted, como entrenador del Málaga? Juan G. Yo lo que no puedo controlar, lo siento, yo trabajo para tratar de hacerlo lo mejor posible y ya está. ¿Qué te puedo decir? No puedo... Juan G. Si entiende, igual que no está bien usted que entendamos las puertas, si entiende... Juan G. Yo entiendo, yo entiendo todo. Además, no soy quien para decir si sí o si no y cada uno es libre de actuar y de pensar lo que quiera. Yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo entre manos y ya está, ¿no? Y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Decisiones que se pueda tomar, opiniones que pueda haber, yo las respeto. ¿Cómo las voy a respetar? ¿Vale? Ahí están los números, ¿cómo voy a defender yo esos números? Claro que no puedo defenderlos, ¿vale? Entonces, si la gente opina esto, pues ya está, no lo puedo controlar. Yo lo que intento, lo que voy a intentar controlar, lo que puedo controlar y hay cosas incontrolables que tanto dentro del juego como fuera del juego que no puedo hacer nada y me entiendes, ¿no? Y no sé qué más me hubiera dicho. Yo he preguntado con el grado de preocupación si después del resultado de hoy, para el momento, o a pesar de esos 45 minutos buenos que hacen los casos de usted, por la reacción un poco de la gente que está abajo. ¿Puede que el que no termina de erosionar es malo? Bueno, es verdad, es verdad y claro que, como bien dices, el Sporting golea y el otro golea y bien, es verdad. Yo siempre he dicho, trato de, como decirte, de que no me genere más inquietud de la que ya tengo, ¿vale? En pensar que, joder, ahora el Sporting golea, ahora el otro golea, trato de la cabeza tenerlo lo más limpia posible, porque si no, imagínate, ¿no? Para analizar otra vez el partido y para preparar la semana y para buscar soluciones, ¿no? Sigo muy inquieto, sí. Un poquito más inquieto quizás que la semana pasada, ¿no? Pero no es la preocupación de por si este, por si el otro, por la clasificación, no. No, porque si no, como entrenador no viviría, ¿no? José Criado y Soccer. Buenas tardes, Mister. Varias preguntas. La primera, ¿cómo está Jairo? ¿Cómo? ¿Cómo está Jairo? La segunda, ¿cómo está Dani Barrio? Que se lo ha visto afectado, incluso a lo largo del partido después del error. Y la tercera, usted, escuchándolo hablar, entiendo que el problema que ve es más mental que futbolístico, que el aspecto futbolístico está medio, no sé si contento es la palabra, que está medio conforme con lo que hace su equipo, pero que en el aspecto mental no termina de arrancar. A ver, Jairo, pues bueno, ha notado ahí un pinchazo y veremos a ver si se queda una contractura o una rotura, ¿no? Hasta que no se le hagan las pruebas pertinentes. Dani Barrio, pues me imagino, los he saludado a todos cuando acaba el partido y me imagino, pues hombre, pues que estará fastidiado, obviamente, ¿no? Y luego el tema emocional, ¿no? El tema, bueno, futbolísticamente hacemos cosas bien, ya dijimos que estamos teniendo muchos problemas en los últimos metros, en el área contraria, ¿vale? En el primer tiempo hemos tenido dos o tres para habernos puesto por delante cuando el contrario no nos había tirado, yo creo que a la portería nuestra y claro que a nivel emocional pues cada vez pesa más un poco esta situación, ¿no? Bueno, ahí es donde se ven los equipos, ¿vale? Ahí es donde se ve la fortaleza de los grupos y bueno, y ayudarnos y apretar los dientes y que tenemos que dar respuesta un poquito a esta tempestad que tenemos encima y pelear por ello y no hay más, ¿no? Pero emocionalmente, claro, que ha afectado, ¿no? Por supuesto. Morja Gutiérrez, Diario Sur. Bueno, míster, buenas noches. Preguntarle si teme por que este equipo se vea envuelto en la lucha por la permanencia en la última jornada. Parece evidente que con esta dinámica va para abajo. Teme que se vaya a involucrar demasiado el equipo ahí porque, bueno, hace cosas bien, pero solo la mitad del partido. Tienes razón, sí, sí. No, oye, pero es que yo creo que estamos involucrados hace mucho tiempo, ¿no? Recuerdas que te decía hace dos semanas que hay tiempo para todo, que hay... No, eran puntos para todo, ¿no? Bueno, y es así esta liga, ¿no? Ganas dos partidos, te vas de ahí, pierdes dos, te metes ahí y bueno, creo que va a ser una pelea, obviamente, hasta el final, ¿no? Mar Bianchi, la opinión. Buenas, míster, buenas tardes. Hablando de buscar soluciones y que siempre el problema está en los últimos metros, Paulino hoy no ha terminado de arrancar, Brandon está siempre ahí un poco que sí y que no. ¿Se plantea contar con Adrián López para las próximas jornadas, para lo que queda? No lo sé, no sé qué respondente, sí, sí. Cuando se le haga ficha es para ir contando con él, ¿no? Pero bueno, sí, cuando se dé el asunto, sí se da, creo que dije la semana pasada, que a ver si pensamos que Adrián va a venir aquí y nos va a salvar de todos los males, ¿no? Bueno, si se considera oportuno, pues nos ayudará, pero nos ayudará. Y esto es lo que tenemos que sacar entre todos, ¿no? Los defensas, los medios, los delanteros y todos, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar, a ver. Borja Gutiérrez. Posteriormente, hablarle de dos nombres. Uno, el de Icham, que ha entrado, bueno, pues por obligación, por la lesión de Jairo, y al final ha sido el que ha protagonizado la sensación de peligro, supongo, más elevada del equipo. No sé si puede valorar un poco el partido de Icham y si lo ve con capacidad para ser importante en esta resta final de liga, sobre todo a nivel físico. Y luego por Chavarría, ¿qué le queda para ser titular? Pues que tome la decisión yo de ponerlo. ¿Vale? Y el tema de Icham, el tema de Icham, como bien dices, en el primer tiempo, bueno, pues por banda derecha, al igual que Jairo, ¿no?, que estaba haciendo un buen partido, creo yo, pues ahí teníamos un poquito la, quizás la zona más vulnerable de ellos. Y bueno, mientras ha estado fresco, bien. Luego, en el segundo tiempo, creo que se le ha hecho el partido muy largo, que ya lo sabíamos. Icham será importante, siempre ha sido importante. El tema es que a ver si somos capaces de que tenga continuidad, ¿no?, sobre todo a nivel físico, ¿no?, con respecto al tema de recaídas y todo esto, ¿no?, pero indudablemente que es un jugador muy desequilibrante. Mariano Pozo, 101. ¿Qué tal, mister? Quería preguntarle y volver muy a mi pesar, y muy al pesar de mucho, a volver a hablar del tema del vestuario, porque lo comentaba usted, que llevamos varias semanas metidos en esta pelea por el descenso, y ha dicho usted aquí que los jugadores están comprometidos, pero quiero ir más allá. ¿Pasa algo en ese vestuario? ¿Hay algún mal rollo en ese vestuario? ¿Hay demasiado buen rollo que se escapa de lo deportivo? ¿Pasa algo para que la afición no empatice con ningún futbolista de este vestuario? No lo sé. ¿Estamos hablando de lo profesional o de fuera de lo profesional? No lo sé. Yo te digo un poquito del día a día, ¿no?, del trabajo del día a día de campo, ¿vale? Yo, en el día a día de campo, yo no tengo ninguna queja. Por supuesto que hay jugadores que están más contentos porque juegan, hay otros que están más descontentos. Creo que todos están teniendo, bueno, pues la mayoría minutos para expresarse y para hacerlo, ¿no? Y ya está. Yo te puedo decir lo que llevo viviendo aquí estas ocho o nueve semanas, ¿no?, en el día a día y lo que es el vestuario. A partir de ahí ya no te puedo decir más. Oyes, dicen, no sé qué. Yo te cuento lo que realmente me he encontrado en estos dos meses, ¿no?, en el día a día. O sea, que hay determinados conflictos en un momento dado, pues claro, después de un entrenamiento, pues claro, después de... Pues claro, pero esto es lo más normal, pero de ahí a decir que hay mal rollo y que... No, yo lo que te puedo... Lo que he vivido hasta el momento, no, lo que es dentro del vestuario, dentro del día a día y dentro... Cada uno con su forma de ser, cada uno con su rendimiento, cada uno con su forma de ser, pues somos 25, 26 o 28. Pero lo que es decir, hay un problema dentro del vestuario o lo que he vivido yo, pues ya te puedo asegurar que no. Gracias. Fran Berrocal. Sí, qué tal, Nacho. Te quería preguntar, antes del partido, por el recibimiento, no sé qué sensación te ha dado el hecho de que los jugadores no se hayan presentado, no se haya llegado al estadio en el autobús, no sé qué opinión te merece esto. No, es que no se lo ha ocurrido. Los jugadores estaban convocados, se han ido del vestuario al recibimiento y han vuelto y no se han encontrado con el recibimiento. No sé si... No sé qué ha ocurrido. Al parecer a mí me comunicaban que se habían ido a una esquina de la tienda y que cuando han vuelto ya se han ido a los jugadores. O sea, no ha habido un problema de que estaban en sitios distintos a la misma hora. ¿Pero por qué no han llegado todos en autobús? ¿En autobús? Nunca llegamos en autobús. ¿Pero por qué hay alguno en un concreto o no? No, no, no nos concentramos. Nosotros entrenamos por la mañana, comemos aquí, cada uno se va a su casa y cada uno viene a su coche. Borja, Gutiérrez. Yo tengo una última. Bueno, Manolo Gaspar le ha dicho algo, lo último que le ha dicho Manolo Gaspar no lo puede transmitir un poco, porque tú has dicho precisamente que los números son indefendibles. Solo una victoria, cinco derrotas y tres empates creo que son. ¿Qué le ha transmitido? ¿Le ha asegurado que va a estar hasta el final? ¿Le ha respaldado? ¿Le ha dado su apoyo? En fin. No, no, normalmente no solemos ver después del partido. Nos damos un abrazo y ya está y nada más. No profundizamos en ese tipo de cosas, y más en partidos que acaban y estás todos tristes y estás todos por lo tanto el día después del partido normalmente no hay nos vemos, nos damos la mano un abrazo y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, gracias. Compañero, buenas noches. Ahora le he. Podemos empezar con el turno de preguntas a Leif Febas cuando queráis. Enrique, cadena cero. Hola, Leif. Buenas noches. ¿Qué explicación puede dar lo que ha ocurrido hoy? Un partido que había muchas expectativas muy altas, la mayor influencia del público de los últimos partidos y ocurre un partido así. ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, la verdad que era un partido muy importante como todos los que nos quedan ahora. La afición se había volcado con nosotros tanto en el recibimiento como durante el partido y bueno, creo que la primera parte es buena, tienes acciones para marcar gol pero no, pero pasa lo de siempre, que no estamos materializando las jugadas y luego pues bueno, un error pues nos condena y mentalmente yo creo que el equipo con el 1-0 nos hemos venido muy abajo, la verdad. Particularmente se te ha visto un poco desesperado, ¿no? Por las faltas reiteradas que te estaban haciendo todo el rato y luego intentando asociarte y no encontrabas tú la manera, ¿no? Sí, lo que te he dicho un poco, creo que la primera parte ha sido buena, la segunda parte por eso te he comentado que después del gol nos hemos venido abajo y yo el primero y es una cosa que no me puedo pasar porque ya te digo, al final lo estamos sufriendo mucho porque no salen las cosas o los resultados y es algo que no me puede pasar el no venirme abajo porque nos metan un gol, el seguir insistiendo y esperar a que llegue el gol. Isa Sánchez. Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pásalo siempre, acabas de decir. ¿Qué le pasa a este equipo? Sí, ¿no puedes explicar un poquito de lo que se vive dentro de ese vestuario donde no salen las cosas? Creo que desde el partido del Cartagena a nivel de juego, a nivel posicional, creo que estamos a un buen nivel pero como ya te he dicho al final nos falta algo para marcar goles y al final si no marcas goles en este deporte pues no llegan las victorias y eso es lo que nos está pasando. Creo que estamos ya te digo a un buen nivel a nivel posicional somos dominadores la mayoría de partidos pero no acabamos de llegar o de marcar los goles y hoy es más de lo mismo primera parte acabas la primera parte volcáut con opciones de marcar segunda parte empieza igualada un gol tonto y ya se acaba el partido. Fran Berrocal ¿Qué tal Aleix? Quizás eres la única alegría deportiva del Málaga en esta última racha de partidos ¿Cómo te ves tú personalmente aquí en el Málaga? Y te quiero preguntar por Dani Barrio no sé si has hablado con él o cómo lo ves después de esa acción del CERN. Sí, bueno ya te digo personalmente ahora mismo estoy muy jodido como yo creo que todo el equipo pero bueno hay que intentar llevar estas situaciones y como he dicho antes no me puede afectar tanto un gol en contra del equipo y ya te digo al final me siento muy a gusto tanto en la ciudad como en el club como con los compañeros pero sí es verdad que estamos sufriendo mucho y eso pues ya te digo al final nos está condenando y después tema Dani Barrio ya te digo al final estamos todos jodidos él es el primero por lo que ha pasado y él ha sido el primero que quería venir en rueda de prensa porque es un tío atrevido y que ha tenido que no se esconde y bueno es un fallo que podemos tener cualquiera lo único que al final el portero pues se le ve más un fallo ¿Alguna otra pregunta para Alex? No Muchas gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos